el ayuno ahí esta pero cortale viejo cortale cortale chingon güey cortale no le vas a cortar la oreja de salinas jajaja muévele dale los putos tijerazos hijo jajaja que suene que suene hijo de los chingons le voy a cortar una oreja porque coge así hijo esto me dio pedo Vamos a hacer el plan, el plan. ¡Piles! ¡Ay, qué gente! Para las patillas, para las patillas. ¡Ah, bueno! A ver, para el ollito, para la oreja, loco, para la oreja. Para la areta, la areta. ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué gente!